Continúan las críticas por la transmisión de la serie sobre los tres hermanos castaños, artífices del paramilitarismo en Colombia. Para que no se siga tergiversando la historia y para que esos crímenes no se repitan, se creará el Archivo de la Memoria, un proyecto liderado por varias bibliotecas e investigadores del país. El Centro de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación articularon esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad y la memoria al que tienen las víctimas y todos los colombianos. La nueva institucionalidad pone el foco sobre un tipo de archivos que requieren un tratamiento especial y que tenemos que proteger como base fundamental para la narrativa, para la construcción, para la documentación del conflicto. Implica el desarrollo de varias líneas, una es la política, el otro es la técnica y hay un tercer elemento muy importante que es la capacitación, tanto a nivel interno institucional como a nivel externo, tanto para víctimas, la sociedad civil en general. Para Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, es una labor titánica y apremiante, pues se está realizando en medio del conflicto. Definir unas prioridades y decir, bueno, ¿cuáles son los archivos potencialmente más vulnerables en el país? Y eso es un trabajo complejo, es un trabajo complejo y hay que trabajar despacito y calladito para no poner el día de los materiales. Las dos instituciones son conscientes del reto y por eso piden al gobierno nacional y a la comunidad internacional el irrestricto apoyo a este proyecto para lograr verdad, reparación, restitución y la no repetición de los hechos violentos en Colombia y poder dejar un mejor país a nuestros hijos. Hacemos una pausa para comerciales, pero no...